A las 6 de la mañana llegaron los primeros manifestantes. 20 minutos después, la Ruta 2 Interamericana Sur ya se encontraba cerrada. Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad junto a la Universidad Nacional comenzaron el movimiento en Pérez Celedón a la altura del Puente del Gilguero. Los manifestantes se mostraron fuertes comenzando el octavo día de protestas en contra de la reforma fiscal en Pérez Celedón. Nosotros ahorita estamos bloqueando acá el nivel del puente, la valoración es que hoy mucha gente que no se nos había unido, por lo menos en el sector salud, hoy está aquí acompañándonos. Nos dicen también que personal de la municipalidad esta semana puede ya que nos estén dando el apoyo también. Lo que son compañeros que no habían decidido todavía manifestar, ir a huelga, hoy se nos están integrando. Es importante rescatar que la semana pasada, en lo que es el día jueves y viernes, también se unió lo que es la compañeros de lo que es las direcciones, ¿verdad? Sí, ha sido muy grande, importantísimo para los compañeros, todos saben cuál es la causa por la cual estamos luchando y para todo, generalmente para el pueblo, para el pueblo en general. ¿Cuántos de ustedes, más o menos, de este sindicato están hoy acá? Unos 60. 60 personas. ¿El apoyo ha venido creciendo o ha sido un número bastante común durante todos estos días? Ha venido creciendo, se han venido uniendo más compañeros de diferentes áreas. El movimiento, estamos firmes contra el combo fiscal y aquí, por ejemplo, aquí estamos los verdaderos guerreros del sur, aquí Pérez Celedón dijo presente y aquí estamos los compañeros de la Caja, Área de Salud y otras instituciones más que hay aquí, defendiendo nuestros derechos. Vea, el apoyo del sector salud ha sido, realmente, para nosotros ha sido algo increíble porque la gente de Losevay jamás, nunca salían de Losevay, ahora la gente de Losevay se tiró a la calle. Cada uno de los miembros de todo este movimiento sienten que cada vez el apoyo es mayor y esperan que con el paso de las horas, el gobierno dé alguna respuesta positiva en torno al proyecto que hoy los tiene en las calles. Vemos que ha sido un poco difícil, ¿verdad? El presidente no ha querido entablar un diálogo con los representantes sindicales, pero me parece que el movimiento va a agarrar más fuerza porque no solo ya lo que es sector público se está manifestando en esta huelga, sino también ya los mismos transportistas, ¿verdad? Hay gente ya del agro, o sea, mucha gente que no es solo del sector público, sí, público, se nos está integrando. Entonces, yo pienso que para esta semana, como vamos a tener más fuerza, vamos a estar, tal vez, se abra la mesa de diálogo, ¿verdad? Ya, y sinceramente, usted mismo lo está echando a ver, en estos momentos dicen que la municipalidad prácticamente ya viene para acá, entonces esto no es solo de un grupo de cuatro gatos, como dice el gobierno, esto es todo el país lo que estamos en contra del combo fiscal. Los camiones pesados fueron los más perjudicados en este octavo día de manifestaciones en Pérez Celedón. ¡Gracias!